Hola, les saluda Matt de Uniwell Products. En este video voy a repasar las configuraciones del dispositivo y mostrarles cómo cambiarlas en la aplicación Smart Tech y en el manómetro digital. Empecemos. Presione el botón de configuración de la pantalla de inicio en la esquina superior derecha y verá la opción para seleccionar el método de entrada de datos. Seleccione la entrada de datos inalámbricos del medidor Smart Tech si está utilizando el manómetro digital a través de Bluetooth para la recopilación de datos o seleccione entrada de datos manual si va a ingresar los datos manualmente. Ingrese la elevación en la que está trabajando aquí y la presión atmosférica cambiará en consecuencia. Recomendamos que el objetivo de sobrecalentamiento se calcule automáticamente pero también se puede ingresar manualmente según las especificaciones del fabricante. La diferencia admisible de sobrecalentamiento y subenfriamiento es la tolerancia aceptable de que estos cálculos pueden estar lejos del objetivo. Recomendamos una diferencia de sobrecalentamiento de 5. El objetivo de subenfriamiento requiere una entrada manual para coincidir con las especificaciones del fabricante enumeradas en la unidad de condensación. Recomendamos una diferencia de subenfriamiento de 1. Seleccione el formato en el que desea exportar el informe de rendimiento del sistema como un archivo adjunto de correo electrónico. Puede ser un CSV, PDF o ambos. Aquí encontrará referencias rápidas con instrucciones paso a paso para la configuración de fábrica del manómetro digital, calibrar los sensores de temperatura y presión y seleccionar las mediciones de presión y temperatura. Para establecer los sensores de presión y temperatura a los valores predeterminados de fábrica, primero apague el medidor. Luego, mantenga presionado el botón de flecha hacia la derecha y el botón de entrada al mismo tiempo y presione el botón de encendido. El medidor mostrará DEF y se encenderá normalmente. Si el manómetro Smart Tech se está utilizando para recopilar datos, el medidor cambia la medición de presión y temperatura. Para cambiar la medición de presión, presione el botón de menú y luego presione el botón de flecha izquierda tres veces. Presione el botón de flecha hacia arriba para elegir entre PSIG, BAR, KPA o kilogramos por centímetro cuadrado y presione ENTER. Para cambiar la medición de temperatura, presione el botón de menú y luego presione la flecha izquierda dos veces. Presione la flecha hacia arriba para seleccionar F o C y presione ENTER. Si se selecciona el modo manual, el cambio de estas medidas se realiza en la aplicación. En la parte inferior, verá los campos de registro de correo electrónico. Esta información se puede actualizar y volver a enviar a Uniwellt en cualquier momento. Gracias por ver este video. Soy Matt de Uniwellt Products, herramientas de calidad que trabajan con ustedes.